Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando sobre enfermedad miocárdica. Los objetivos de la clase son diferenciar los diferentes tipos de, bueno, las dos subdivisiones principales de enfermedad miocárdica, relacionar los hallazgos radiológicos con los datos clínicos de los principales tipos de miocardiopatías y conocer los tumores cardíacos más comunes. Entonces, para comenzar vamos a hablar un poquito de anatomía. Tenemos que recordar que el corazón es un órgano piramidal que se orienta en sentido oblicuo en el tórax. Tiene una base cuadrangular que está formada por la aurícula en la cual desembocan las penas pulmonares. La aurícula derecha forma el borde derecho y es donde drenan tanto la vena cava superior como la inferior. El ventrículo izquierdo va a formar el vértice de esta pirámide. Asimismo, el borde izquierdo de la silueta cardíaca y el ventrículo derecho pues va a formar la parte anterior. Histológicamente sabemos que este consta de tres capas, el endocardio, miocardio y el epicardio. Y en cuanto a su principal disposición, como lo vemos en una radiografía de tórax, tenemos que por esta posición oblicuo, esta va a ser pues la responsable de la posición anterior e inferior de los ventrículos con respecto a las aurículas. Además, representa una rotación en sentido horario sobre su eje, lo que hace que la aurícula y el ventrículo derecho sean algo más craneales que las cavidades izquierdas. Entonces, por eso vemos cómo se superponen las, las, cómo se superponen el ventrículo, las, bueno, las cavidades ventriculares sobre las aurículas que tienen una disposición un poquito más posterior. Y como la porción más anterior va a ser el ventrículo derecho, igualmente esta disposición oblica pues tenemos que saber orientarnos en una proyección lateral. En el cual, pues como ya lo mencioné, la porción más anterior va a ser la cámara ventricular derecha y la más posterior va a ser la aurícula izquierda. Recordemos que este está ubicado pues en el mediastino, teniendo siempre por delante el espacio retroexternal y detrás de ese el espacio retrocárdico. Por lo tanto, esta disposición va a ser que nos ubiquemos un poquito mejor, teniendo en cuenta que la silueta cardíaca nos va a permitir identificar nada más las muescas de estas cámaras y teniendo siempre en la disposición al lado derecho del mediastino. Y la porción media que va a estar de la aurícula derecha, en algunos casos se puede ver la muestra de la unión de esa con la vena cava inferior. Y luego la porción superior ya va a estar formada por la aorta ascendente como por la vena cava superior. En cambio, del lado izquierdo pues vamos a tener que la porción más superior de la silueta cardíaca, justo por debajo del tronco pulmonar, va a ser la aurícula izquierda y por debajo de ese el ventrículo izquierdo. Ahora, definimos cardiomepatías como enfermedades del músculo cardíaco con disfunción mecánica o eléctrica que se manifiesta por hipertrofia ventricular y dilatación por diferentes causas. La causa principal de esta va a ser la isquemia y las principales modalidades tecnológicas por las cuales se puede evaluar van a ser la ecocardiografía y la resonancia magnética. Sin embargo, el día de hoy pues nos vamos a orientar a radiografía convencional, radiología convencional. La importancia de saber identificar estas, de si es una causa isquémica, radica pues en el tratamiento. ¿Qué se va a enfocar? Si, en caso de que sea isquémica, en aumentar el riesgo sanguíneo por las arterias coronarias, a diferencia de las no isquémicas, para diferenciarlas, lo que más se utiliza es la resonancia magnética cardíaca. Ahora, la clasificación de esta, según la OMS, la Sociedad y también la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología, las subdividen en cardiomiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho o displasia arritmogénica del ventrículo derecho y aquellas no clasificadas. Cabe recalcar que están excluidas las causas isquémicas, valvulares, o sea, de otros subtipos que secundariamente nos puedan dar alguna hipertrofia del miocardio y también de que muchos pacientes, aunque se pueden categorizar en uno de estos tipos, tienen a tener características que pueden traslaparse. Nos vamos a enfocar en las tres primeras, que son la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Comenzando con la cardiomiopatía dilatada, este es un síndrome caracterizado por el agrandamiento del ventrículo izquierdo o puede ser también de forma biventricular, con una disminución marcada de la función ventricular. Esta es la forma más común de cardiomiopatía no isquémica. Y las causas más comunes de estas tienden a ser la regurgitación vitral y la regurgitación típica. La mayoría de estas, se menciona que hasta un 50%, tienden a ser idiopáticas. Sin embargo, se usan también a otras causas. Esto se va a presentar más frecuentemente en pacientes entre los 20 y los 50 años, presentan un comienzo insidioso. Y dentro de las principales causas, como ya lo mencioné, la idiopática es la más común, hacemos un 50%. También podemos tener miocarditis, enfermedad arterial, VIH, la cardiomiopatía relacionada al embarazo o periparto, el alcohol, enfermedad arterial, enfermedades metabólicas, infecciosas y medicamentos. Después de la idiopática, se menciona que al menos un tercio de los pacientes están relacionados con la cardiomiopatía alcohólica. Y dentro de los medicamentos que pueden causar esta afectación, podemos mencionar algunos como la doxorubicina, la bleomicina, antibióticos, algunos anticonvulsivantes, ciréticos y de las enfermedades metabólicas que tienden a causar cardiomiopatía dilatada. Tenemos tanto el hipo como el hipertiroidismo, diabetes mellitus, siendo de las más comunes. Y pues en cuanto a las infecciones, estas pueden ser ya sea virales, bacterianas o fúngicas. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que el aumento de volumen va a ir causando un incremento de la tensión de la pared de los ventrículos. Esto va a provocar una activación neurohumoral que eventualmente va a llevar a un remodelado miocárdico, por lo cual histológicamente se va a ver como elongación de los miocitos, formación de nuevos sarcomanos que eventualmente se va a ver como un aumento de tamaño. Al estar elongados estos miocitos, vamos a tener una disminución de la fracción de gestión cardíaca y por tanto disminución del gasto cardíaco, por lo cual los ventrículos se van a ver aumentados de tamaño, pero con disminución de su función sistólica. No hacía afectar la fracción diastólica. Entonces, bueno, aquí está como ya lo había mencionado previamente, en las fases iniciales, pues la fracción de eyección tiende a estar disminuida, sin embargo va a estar compensada por un aumento o un gasto cardíaco todavía normal, esto debido a un aumento de la frecuencia cardíaca. Y esta, pues, tiende a compensar suficiente en el paciente que se encuentra en reposo, pero va a ser insuficiente cuando el paciente presente algún ejercicio o algún esfuerzo más arduo, ya que implica un incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Ahora, ya en pases avanzadas, vamos a tener que están afectadas los circunstancias. Va a haber una disminución de la fracción de eyección, el gasto cardíaco va a estar disminuido y va a haber un aumento franco del volumen diastólico y sistólico. Esto va a llevar a un aumento de la masa cardíaca, a dilatación del ventrículo izquierdo y adelgazamiento del miocardio, que eventualmente nos va a dar una insuficiencia cardíaca que tiende a estar acompañada de hipertensión venosa pulmonar debido a la misma congestión por el volumen aumentado que hay en las cámaras cardíacas, que secundariamente va a afectar los campos pulmonares. Clínicamente, este va a ser el paciente que se manifiesta con disminuido en esfuerzo y en reposo, dependiendo si en la fase inicial o en la fase tardía. Asimismo, pueden presentar síncope, fatiga, edema pulmonar o periférico. Este va a causar tos, sibilancias e incluso aumento súbito de peso por la retención de líquidos. Pueden presentar calpitaciones y puede haber enfermedad valvular secundaria. En etapas iniciales, los pacientes tienden a ser asintomáticos, sin embargo, a medida que la disfunción aumenta, pues se van a presentar con síntomas de insuficiencia cardíaca. Radiológicamente, pues, la principal manifestación o lo que nos va a llamar más de atención va a ser la cardiomegalia. Este crecimiento del volumen cardíaco va a ser secundario a la dilatación ventricular y en casos avanzados, incluso auricular, por lo cual puede ser una cardiomegalia generalizada. El ventrículo izquierdo tendrá a ser la cavidad cardíaca más afectada y su dilatación tendrá a ser la más llamativa. Entonces, el corazón va a adquirir un contorno cardíaco globular e incluso puede simular un derrame cardíaco. Sin embargo, la aorta tiende a estar normal. Ahora, como bien lo mencioné, debido a la misma congestión, por el aumento del líquido que va a estar, por el aumento de volumen en las cavidades cardíacas, este puede estar asociado a hipertensión pulmonar venosa que se va a manifestar ya sea con edema pulmonar o sin edema pulmonar, esto dependiendo de la fase en la que se manifiesta. Y la hipertensión pulmonar con edema intersticial lo que nos va a indicar es el predominio de la insuficiencia ventricular izquierda y una función todavía adecuada del ventrículo derecho. Sin embargo, la trama vascular va a estar aumentada debido a la redistribución de flujo. Entonces, podemos también tener que los lóbulos superiores van a estar con ese flujo aumentado, lo que conocemos como la cefalización de flujo. Puede haber también falta de la diferenciación vascular debido a la salida de los fluidos de los vasos del intersticio, aumento de las líneas septales, especialmente las líneas PD-Curley que son aquellas líneas periféricas que podemos ver por la acumulación de líquido en el intersticio. Y además de eso, ya en las etapas avanzadas puede haber edema albular franco con derrame pleural. Y de forma paradójica, si solamente está afectado el ventrículo derecho, vamos a tener que la silueta cardíaca va a estar aumentada, pero ya que el flujo a través del tronco pulmonar va a estar levemente disminuido debido a la afectación sistólica de esta cavidad, puede haber un aumento de la lucidez pulmonar. Y lo que comúnmente se va a observar en la radiografía de tórax, entonces va a ser cardiomegalia, expensas de ventrículo izquierdo aumentado de tamaño, que va a afectar también la cavidad auricular izquierda y el edema pulmonar que puede estar asociado a derrame pleural. Aquí tenemos otra imagen de una radiografía posterior anterior de tórax en el cual llama la atención la silueta cardíaca que podemos ver que está claramente aumentada de tamaño en todas sus cavidades sin dato de insuficiencia cardíaca. En este caso podemos ver que no se observa redistribución de flujo, tampoco se observan las líneas BD-Curley, no se ven tampoco datos de demalvelar ni de derrame pleural. Ahora, como bien lo mencioné anteriormente, otra de las modalidades por las cuales estas enfermedades se estudian más a fondo es la ecocardiografía, entonces solo voy a mencionar un poquito que en estas lo que vamos a ver pues es la clara dilatación de las cámaras cardíacas con disminución del grosor de las cavidades ventriculares. También se pueden observar la alteración de la función sistólica, eso se va a ver por una disminución de la contractilidad, alteraciones de segmentos específicos de movimiento de la pared e incluso el ápex cardíaco puede estar asinético, por lo cual uno de los hallazgos que podemos observar van a ser la formación o la presencia de trombos murales y en esta pues nos va a ayudar a diferenciar un poquito más en cuanto a la gravedad de la condición ya que estas durante esa modalidad podemos evaluar la fracción de inyección en la cual se va a poder dividir la enfermedad en grave, moderada o leve dependiendo del grado de afectación. Se dice que la enfermedad va a ser grave cuando la fracción de inyección es menor del 30%, moderada cuando es entre el 30% y 45% y leve cuando la fracción de inyección es arriba del 45%. También recordar que parte de los diagnósticos diferenciales de esta condición va a ser la cardiomepatía isquémica, cardiomepatía hipertrófica y la restrictiva y que el tratamiento va a ser orientado a tratar la causa principal que nos esté causando esa dilatación de las cámaras cardíacas así con la finalidad de disminuir al máximo la proyección a insuficiencia cardíaca por lo cual se pueden utilizar beta bloqueantes inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina antagonistas del receptor de angiotensina 2 diuréticos e incluso anticoagulantes y en aquellos que tienen una cardiomepatía dilatada grave incluso se puede utilizar desfibriladores de cardioversión automáticos no implantables debido a que esa misma afectación puede llegar a producir arritmias especialmente fibrilación auricular ahora pasando a otro tipo tenemos la perdomepatía hipertrófica que esta se define como la disfunción miocárdica resultante de engrosamiento del miocárdio del ventrículo izquierdo sin otra causa sistémica y para poder llegar al diagnóstico tiene que haber una hipertrofia muscular mayor de 15 milímetros una cavidad que no está dilatada y como bien lo mencioné anteriormente tiene que haber ausencia de otra causa que pueda explicar este grado de hipertrofia se puede producir a cualquier edad sin embargo tiende a presentarse entre la tercera y la quinta década de la vida y tendría ser más frecuente en hombres que en mujeres esta hipertrofia tiende a afectar las reacciones media y superior del tabico ventricular asimismo la porción adyacente de la pared anterior del ventrículo izquierdo produciendo una hipertrofia asimétrica y pues tenemos que recordar que a menor edad del diagnóstico usualmente el pronóstico tiende a ser peor ahora esta se clasifica según los si es genético o secundario adquirida dentro de los fenotipos genéticos la más común va a ser la hipertrofia septal asimétrica per se que va a ser una hipertrofia de la porción septal del ventrículo izquierdo y podemos ver ahí los otros diferentes tipos sin embargo es más común cuando es secundaria a alguna otra enfermedad dentro de las más comunes tenemos la hipertensión material hipertrofia de septal en respuesta a un impacto previo obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo y estenosis aorte ahora la hipertrofia de la pared ventricular va a eventualmente generar estrechamiento del flujo de salida por este engrosamiento de la base septal y esto nos genera un círculo vicioso pues al haber este estrechamiento el la el músculo va a tratar de generar mayor fuerza de contracción para poder eyectar de manera adecuada la sangre que vaya pasando por esa cavidad y eso va a generar mayor hipertrofia al ventrículo izquierdo entonces nos genera este círculo vicioso en el cual si no se trata este estrechamiento del flujo de salida pues va a ser una condición que va a mostrar una rápida progresión y tiene es necesario siempre diferenciar esta hipertrofia de la estenosocia aórtica o de la coartación aórtica que van a presentar hipertrofias concéntricas y uniformes no focalizadas como se tiende a ver en la miocardiopatía hipertrófica de causa primaria manifestaciones clínicas las principales van a ser dolor torácico disnea palpitaciones y en el caso severo puede llevar a muerte súbita cuando el paciente está realizando actividades físicas arduas dentro de los signos de obstrucción de cardiomiopatía hipertrofica tenemos que se pueden presentar con rejorgitación mitral una pared ventricular libre hipersinética septo hipocinética hipertrofia ventricular hipertrofia septal asimétrica cierre temprano de la válvula órtica engrosamiento de las palmas cardíacas y subaórtico ahora cabe mencionar que esas características se evalúan por ecocardiografía pero que vamos a ver en la radiografía pues ya que la radiografía es parte inicial de la evaluación inicial de los pacientes sincomáticos presenta hallazgos que pueden no ser específicos sin embargo su rol consiste en identificar otras etiologías de dolor torácico e identificar datos de insuficiencia cardíaca entonces podemos ver en esta imagen posterior de tórax en el cual se demuestra aumento del tamaño del ventrículo izquierdo podemos ver cómo se encuentra elongado el ápex con una dirección oblicua casi que inferior dirigido hacia la izquierda y pues que en este caso el paciente presenta un desfibrilador automático y una palma mecánica dirigido a la obstrucción ¿cuáles van a ser las principales complicaciones? arritmias tromboembolia por la misma falta de una contracción adecuada que va a hacer que quede que haya éstasis sanguínea y la propensión a formación de coágulos endocarditis infecciosa regurgitación mitral insuficiencia cardíaca congestiva y eventualmente la muerte súbita en cuanto a las arritmias la fibrilación auricular va a ser la más frecuente y ésta pues va a contribuir al pobre llenado ventricular reduce la coordinación de llenado de éste y asimismo la reduce también la contracción auricular por lo cual el tiempo de diástole tiende a estar disminuido y el tratamiento en cuanto a eso va a estar enfocado en restablecer el ritmo sinusal normal los diagnósticos diferenciales de las cardiopatías hipertróficas son hipertensión arterial senosis aórtica hipertrofia septal focal proximal como las principales ahora en cuanto a las cardiomepatías restrictivas en éstas pues el tamaño ventricular y la contractilidad tiende a estar normal pero la relajación diastólica es anormal por lo tanto a medida que progresa la enfermedad se va a ir viendo agrandamiento de la cavidad ventricular y engrosamiento de la pared de éste se asocia a infiltración de proteínas por cránulomas radiación o aquellas causas carcinomatosas tiende a ser la menos común en relación a las dos entidades mencionadas previamente y tiene características que pueden sobreponerse a otro tipo de cardiopatías las causas principales amiloitosis sarcoitosis hemocromatosis enfermedad infiltrativa enfermedad por depósito de glucógeno enfermedad de fabri endocarditis de loffler metástasis radiación fibrosis endometrática y enfermedad de chagas entonces usualmente lo que podemos ver son datos bastante inespecíficos incluso se menciona que por radiología la celiata cardíaca puede verse normal y este el ejemplo que les estoy colocando aquí es una sarcoidosis cardíaca de un paciente de 40 años masculino que ha diagnosticado con sarcoidosis en la en la cual pues lo que llama la atención va a ser este aumento de tamaño de las adenopatías periliares de forma bilateral sin embargo podemos ver la celiata cardíaca que se encuentra como conservada y que hay enfermedad pulmonar intersticial entonces estas enfermedades tienen a necesitar de otros estudios complementarios para poder llegar a su diagnóstico más específico en ecocardiografía pues se ha notado una idea más enfocada en la cual vamos a ver que la velocidad de flujo transmitral va a estar afectada y también nos ayuda para la visualización del tejido en el anillo mitral se puede ver también ya que es restrictiva cuando hay reflujo hacia las venas hepáticas en la inspiración se puede medir la velocidad de este flujo entre otras entonces esto nos va a ayudar a identificar mejor la causa de la neopatio receptiva ya para finalizar vamos a hablar un poco de los tumores cardíacos entonces realmente que tumores cardíacos primarios no son tan frecuentes tienden a ser mucho más comunes los tumores metastásicos siendo aquellos que van a metastatizar a corazón melanoma leucemia y el linfoma maligno la vía por la cual se van a transmitir por así decirlo va a ser la extensión hematógena sin embargo cabe mencionar que en población pediátrica el más frecuente va a ser de las causas primarias va a ser el raptomioma y en los adultos el nexoma siendo el tumor primario benigno más común del corazón se puede ver en 25% de los casos y el segundo más común o el que afecta más las válvulas va a ser las válvulas perdón va a ser el fibro elastoma papilar y me gustó esta imagen en el cual se puede ver las ubicaciones más típicas de los tumores cardíacos entonces por ejemplo podemos ver aquí en la aurícula derecha que el angiomiosarcoma y el linfoma pues tienden a ubicarse en la pared libre de la aurícula derecha y se pueden incluso extender hacia el ventrículo derecho sin embargo en la aurícula izquierda podemos ver sarcomas melanomas y casos metastásicos que eso es la verdad se pueden encontrar en cualquier lugar también tenemos el mixoma que este usualmente se encuentra en la aurícula izquierda y se va a estar adherida a la fosa oval como bien lo mencioné el fibro de la estoma papilar que tiende a ubicarse en las pálvulas cardíacas y en el ventrículo izquierdo podemos ver los fibromas lipomas o como ya lo mencioné los melanomas y los metastas y que eso en realidad pueden estar en cualquier lado que estos tienden a afectar de forma intramular y lo más frecuente es en el ventrículo izquierdo ahora nos vamos a enfocar un poquito más solo en el mixoma que como ya lo mencioné esto debe ser el tumor primario veneno más común del corazón hasta en un ventrículo hasta en un perdón 25% afecta comúnmente la aurícula izquierda ubicado en el tabique interauricular tiene una forma polipoide y estos incluso pueden por esta forma polipoide en ecocardiografía se pueden observar el movimiento de este con ciclo cardíaco y los mixomas cuando se observan en las cavidades ventriculares pues se deben diferenciar de otros otro tipo de vegetaciones entonces es esa es pues la clase del día de hoy espero que les haya gustado y estoy abierta a cualquier duda o pregunta les dejo aquí en la pantalla la principal bibliografía utilizada bonita clase un poco complicada la cardiopatía es una enfermedad que debe ser estudiada desde el punto de vista clínico con mucha dirección con mucho conocimiento investigar todos los pros y los contras ya que como usted lo refirió hay múltiples causas que nos pueden dar una cardiopatía dentro de la hipertrófica la dilatada y dentro de las hipertróficas hay cámaras auriculares cámaras ventriculares que tienen que ver con patología específica las manifestaciones clínicas pueden parecerse pero tienen cierto grado de cambios el grado de afectación es importante la edad el peso el peso de la persona y radiológicamente desde el punto de vista de una radiografía convencional es muy difícil dar un montón de aportaciones pero la radiografía es un factor inicial para saber el camino y la dirección a tomar de ahí se complementarán con electrocardiograma ecocardiograma si es necesario la tomografía si es necesario la resonancia eso dependerá de todo un contexto clínico de ese paciente lo más importante es poder identificar una cardiopatía una cardiomegalia y de ahí buscar la causa principal de la misma referirla y continuar con los métodos diagnósticos más adecuados para ello así que si no hay más aportaciones felicidades y concluiríamos con la clase del día de hoy con la clase